Bueno este es el manual para descargar los datos de la pagina de un comtrade lo primero que hay que hacer es meternos al link que les estoy enviando luego seleccionar aca en SITC Revisión 1 y en este segundo paso escribir el código de la subcategoria que nos toca cada uno como hay que hacerlo por pasos cada uno nos toca dos subcategorías iniciamos por ejemplo la que me toca a mi la 07 escribimos 07 y aca seleccionamos también Revisión 1 le damos buscar y tenemos que desagregar todos los resultados que nos salgan aca en la lista dándole clic en el simbolito de mas listo seleccionamos ahora todos los productos o subdivisiones que tengan mas de 4 dígitos porque los otros ya los tienen en la base de datos que tienen en el banco inicialmente hay que seleccionar todo para darnos una idea del orden de magnitud del número de observaciones que tienen los productos es la categoría como tal para luego empezar a ver como se parten para ir bajandolas por partes porque usualmente no todos estos productos para un año en particular tienen mas del tope máximo de observaciones que se pueden bajar por archivo pero bueno como ejercicio inicial hay que seleccionar todos los que tengan mas de 4 dígitos ya seleccionados le damos le damos clic en add y con eso van a aparecer aca a mano derecha en esta tablita ahora estas pestañas no se tocan la unica es years en years vamos a empezar a bajarlos en orden descendente y le damos clic en 2010 le damos doble clic o simplemente un clic y add le damos submit como vemos la petición dio como resultado mas de 65.000 registros y el limite máximo son 50.000 lo que significa que toda la categoría 07 en ese orden de desagregación no es posible bajarla en un solo archivo para el año 2010 que hay que hacer devolvernos con la flechita hacia atrás o con el teclado le damos back damos remove all acá abajo y seleccionamos y ahí toca pues como al tanteo mas o menos lo que es el numero de productos que pensemos que pueden llegar a ser 50.000 registros en este caso yo voy a seleccionar hasta el 07 4 seleccionar hasta el 07 4 le doy add de nuevo no se olviden cuando le damos back hay que darle remove all no y no se olviden de darle add agregar listo ya están solamente las que seleccionamos que son del 07 1 hasta el 07 4 le damos years siempre que le damos hacia atrás el se enloquece ahí con los años le damos remove all y 2010 con doble click y le damos de nuevo submit ahora como pueden ver ya son 36.000 observaciones lo que nos permite descargar el archivo como se descarga? acá abajo dice direct download ahí le vamos a entonces direct download entonces dice que sea continuar por favor mire otra vez que que la que la petición sea la que usted haya la que usted hizo le damos ok y le damos guardar como como vamos a guardar el la base de datos los archivos nos vamos a la carpeta de dropbox convenio de gobernación en database crea esta carpeta que se llama 0SITC osea todo lo del 0 con la calificación SITC va a estar acá vamos a crear la carpeta de nuestro subcategoría de cada una de las dos subcategorías en este caso estamos bajando de la 07 entonces 07 y dentro de la carpeta vamos a descargar a bajar el archivo como lo vamos a bajar entonces el primer los primeros números van a ser el subcódigo de la categoría entre 07 raya como nos tocó bajarlo por partes para cada año van a haber dos archivos la parte 1 y la parte 2 la primera parte con 36.000 y la otra pues ahí siendo la resta como con 30.000 que serían los equivalentes a las categorías 0 a la categoría 075 entonces este que estoy bajando en este momento es parte 1 ¿cierto? parte 1 rayita y año 2010 y le doy ok save y pues espero que a que a que el descargue ya ya parece que revivió bueno es un problema de mi computador bueno dijo que ya lo descargo entonces ¿qué hago ahora? le voy hacia atrás para hacerlo más rápido posible bueno hay veces es necesario como anotar los códigos porque uno se confunde y no sabe que ya ha bajado o que no ha bajado en este caso pues yo me acuerdo ¿no? ¿qué recomendaría yo? en los casos en que hay que dividir solamente entre dos entre dos partes cada año entonces como aquí ya tenemos seleccionado de la 071 a la 074 descargar ya para no molestar con esta pestaña sino hasta el final irnos a años y descargar el 2009 y darle submit y luego el 2008 o sea para no tener que modificar la lista de commodities entonces 2009 entonces como vemos son 42.000 observaciones 5 megas le damos direct download le damos ok guardar como si vas entonces le damos entonces ahí como sería 071 también la parte 1 pero del año 2009 ¿cierto? y guardar si yo preferiría esperar a que aquí abajito me dijera que Que el archivo 07.1.2009 Ha sido descargado Listo Entonces Listo, así lo hacemos para todos los años Simplemente nos vamos hacia atrás En years cambiamos Remove all Le damos 2008 Y submit Pero entonces ahora Quiero mostrarles como bajar el otro pedazo Pues como por si no han entendido Entonces falta el 07.5 Cierto Entonces le damos remove all Y bajamos otra vez Y seleccionamos solamente el 07.5 Con código No se le olvide porque si no Están perdiendo tiempo Mayores a cuatro dígitos Le damos Add Listo Como podemos ver aquí ya están Cierto Nos vamos a años 2010 Vamos a empezar Suponemos que ya bajamos todos los otros 2010 Y submit Entonces son 28.000 observaciones Perfecto Entonces direct download Ok Guardar como Entonces ¿Qué sería? Este sería el 07 Parte 2 Del 2010 Y listo Guardar Y bueno Esa es la idea Por ahora No hay que saber nada más Mucho cuidado Cuando seleccionan las cosas Seleccionar bien Revisar dos veces Y bueno Espero que les rinda La idea es Hacerlo para 20 años O sea que hasta 1990 Bueno Espero que les haya servido Chao Chao